Oscar Figuera, secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, me ha correspondido el día de hoy asumir la vocería del buro político. Quien trabajó un conjunto de temas, entre los que decidió fijar posición, están los siguientes. En primer lugar, todo lo referente a la aprobación en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela del presupuesto de la Nación para el 2023 y de la Ley Especial de Endeudamiento Nacional. Ese es un tema sobre el cual el buro político consideró que es necesario dejar bien claro, en primer lugar, que el Partido Comunista no votó a favor de ambos instrumentos, que estos instrumentos fueron aprobados con los votos de la fracción que expresa la política de los sectores de la oligarquía, de la llamada burguesía revolucionaria y del gobierno venezolano, en acuerdo con la oposición colaboracionista que se expresa en la denominada Alianza Democrática. No fue posible expresar la posición del Partido Comunista de Venezuela porque, como en otras oportunidades, el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, procedió a negarnos el derecho de palabra. Y no solamente a negarnos el derecho de palabra, sino a iniciar una nueva fase de la violación de la Constitución y de arreglamento interior y de debate en lo que respecta a los derechos de las diputadas y los diputados. A manejar un surterfugio que te niega el derecho de palabra y luego dice que si salvas el voto, eso no queda expresado en el acta porque no lo presentaste por escrito. Entonces, te niega el derecho de palabra, como es que él sabe lo que va a decir el diputado o la diputada, y luego te niega también el derecho a salvar el voto, en el sentido de que quede expresado en el acta. Y colocan en el acta una marramucia que es señalar que fue votado por unanimidad un determinado instrumento, una determinada ley. Por eso es que en los medios de comunicación, bueno, la nota de la Asamblea Nacional dice que hubo unanimidad. Eso es falso. Eso es una maniobra del ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para presentar una falsa unanimidad con relación a la ley de presupuesto de la Nación 2023 y de la Ley Especial de Endeudamiento. Respecto a ambos instrumentos, el Partido Comunista expresó su voto salvado, su abstención, por cuanto las mismas adolecen de un conjunto, o el proceso, mejor dicho, de aprobación de las mismas, adolece de un conjunto de omisiones, de insuficiente información, de manejo del contenido de esos instrumentos que permite opinar con propiedad. Y eso viene desde el mismo momento que el ciudadano ministro presentó los proyectos, en octubre del presente año, cuando el ministro Ricardo Menéndez presentó el proyecto en la Asamblea Nacional, dijo que no iba a dar los números, sino que posteriormente los entregaría a la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera el gobierno nacional mantiene el control de la información, impide que se pueda preparar opinión. Y esa misma realidad entonces implica, y es una de las razones por las cuales el Partido Comunista no votó a favor, implica que hay numerosos riesgos, porque al no tener información la ciudadanía, ni los diputados, ni las diputadas, bueno, ¿qué sucede? No hay posibilidad de ejercer control, ni contraloría social sobre ese instrumento, y al no poderse ejercer control, ni seguimiento, ni evaluación de esos instrumentos, porque ahora no presentan como antes informes trimestrales, que antes lo hacían, de evaluación de cómo se aplicaba el presupuesto, al no existir esa información, el riesgo de uso indebido y de elevación de los procesos de corrupción en la administración pública son superiores. Por eso, en lo fundamental, el Partido Comunista no aprobó esos instrumentos que la semana pasada la Asamblea Nacional convirtió en leyes. Pero es bueno poner un ejemplo frente a la ausencia de información con relación a esos instrumentos de ley. Mi persona, Óscar Figuera, diputado de la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela y por la PR, se acercó al diputado, Jesús Germán, y le planteó que nosotros necesitábamos conocer cuál era lo que decía eso, esos proyectos. Entonces, él no respondió, vaya a la Comisión de Finanzas, allí hay un ejemplar, un ejemplar, que cualquier ciudadano venezolano, venezolano o ciudadana venezolana, y los diputados y las diputadas pueden ir y consultar. O sea, que ahora no hacían lo que hacían antes, publicar en las redes sociales de la Asamblea los proyectos de ley para que le permitiera de verdad a verdad a la ciudadanía y a los diputados y las diputadas poder acceder a la información para poder preparar nuestra opinión en los debates correspondientes. Eso es una violación del reglamento interior y de debate. Eso es una violación de la obligación de las autoridades de la Asamblea de mantener debidamente informados a los diputados y las diputadas sobre las materias en discusión para que puedan opinar con propiedad. Entonces, queremos dejar en nombre del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela bien claro lo que fue nuestra posición en la discusión de esos instrumentos. Por otro lado, también considero el Buro Político lo referente al aniversario número 23 del referéndum aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que fue el 15 de diciembre de 1999. Ese tema también se abordó en la Asamblea Nacional y ahí también nos negaron el derecho de palabra. Nos lo negaron porque quienes intervinieron en representación del gobierno, en representación de la fracción del PSU, en representación de la oposición, incluso, bueno, reconocieron la importancia de la Constitución porque ahora la oposición colaboracionista interviene para decir nosotros no somos los que hicimos Guarimba, nosotros somos los demócratas. Un poco para intentar lavarse la cara de todo lo que fue su comportamiento al servicio del capital, hoy en alianza con el gobierno. Entonces, a nosotros nos la negaron y sabemos por qué nos negaron la palabra. Porque cuando hicieron también la sesión donde hablaron del día de la lealtad con el presidente Chávez, nosotros dijimos, bueno, que Chávez era una cuestión y el gobierno de Maduro era otra. Y que con Chávez compartíamos un proyecto que el gobierno de Maduro tiró por la borda y que, por tanto, esa lealtad que dicen ellos tener no existe. Entonces, me imagino que el presidente de la República, perdón, de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, desde esa perspectiva consideró que nosotros íbamos a reconocer la Constitución, pero a señalar la violación recurrente que hace el gobierno y las diversas instituciones del Estado con relación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y efectivamente, eso es lo que íbamos a hacer. Porque, sí, hay una Constitución con un conjunto de conquistas sociales, políticas, culturales, económicas de nuestro pueblo. No es una Constitución socialista, hay que decirlo, pero es una Constitución que reivindica derechos del pueblo venezolano. Ahora, esos derechos vienen siendo violados de manera recurrente por el gobierno del presidente Nicolás Maduro y por las otras instituciones, porque el Tribunal Supremo de Justicia se presta para convalidar esa violación y la Fiscalía General de la República, bueno, no solo se presta, es cómplice en el proceso de violación de la Constitución y las demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela. Entonces, eso lo íbamos a decir. ¿Qué íbamos a decir? Bueno, que tenemos una Constitución que contempla esos derechos, pero que en casos muy generales y particulares, por decir en este caso el del artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su literal quinto, donde establece que, lo voy a leer textualmente, textualmente, el artículo 44, literal 5, dice lo siguiente, ninguna persona continuará en detención después de dictada orden de escarcelación por autoridad competente o una vez cumplida la pena impuesta. Eso lo dice la Constitución. Artículo 44, literal 5. Ahora, ¿qué sucede en la práctica? Sucede en la práctica que un número importante de ciudadanas y ciudadanos venezolanos han recibido de los tribunales que es el órgano competente la boleta de escarcelación, pero el ejecutivo, a través del Ministerio de Servicios Penitenciarios, no ejecuta la orden del órgano competente y mantiene en prisión durante meses, años, a ciudadanas y ciudadanos que ya o han cumplido la sentencia o tienen una orden de escarcelación. Hay un caso emblemático por el cual hemos venido ejerciendo demandas de respeto a la Constitución, acompañando también en este esfuerzo y en esta política al Comité de Familiares de Presas de Trabajadoras y Trabajadores Presos, que tiene una campaña de la que somos parte que se llama Navidad sin Trabajadores y Trabajadoras Presas. Entonces, hemos venido como parte de ese comité impulsando el que se le dé la libertad, se le conceda la libertad a la trabajadora Giovanna González, quien el 29 de abril de este año, 2022, recibió la boleta de escarcelación y la mantienen secuestrada, porque esto es un secuestro, en el INOF, en el Instituto Nacional que tiene que ver con la detención de las presas de las mujeres detenidas, encarceladas, privadas de libertad. Nosotros exigimos de nuevo la libertad para Giovanna González y denunciamos, y eso lo íbamos a hacer ese día, que nos negaron el derecho de palabra, la violación del artículo 44, literal 5, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y el caso de Giovanna no es el único, son decenas de casos. El comité de familiares, de trabajadoras y trabajadores presos, ha realizado varias acciones frente a la Fiscalía y frente al Ministerio de Servicios Penitenciarios. Incluso, en una oportunidad, la ministra tuvo la gentileza de atenderles y de comprometerse a, ¿no diríamos?, a respetar una decisión de un tribunal, a resolver el problema. No hubo solución, se hizo una nueva acción. Ahí estuvimos porque somos parte de ese esfuerzo con el comité. Le acompañamos la solidaridad con las trabajadoras y los trabajadores presos. Y sigue en prisión ilegal esta trabajadora Joana González. Pero no es solamente el caso. También el caso de Arjenis Torrealba y Alfredo Chirinos. Bueno, tienen una orden de un tribunal para que se le haga una evaluación, una evaluación psicosocial. Eso debe gestionarlo ese ministerio. Una evaluación que podría permitir que la condición que hoy tienen de prisión en su hogar, de casa por cárcel como se conoce, pudiera flexibilizarse. Pero no hay la acción del ministerio. Una violación de la constitución y de la ley. Entonces, esos temas los íbamos a plantear en esa intervención en la asamblea nacional donde se hablaba de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y además íbamos a señalar que no solo eso, que hay otro conjunto de normas que se violan. Por ejemplo, el artículo 91 de la constitución que señala que debe existir un salario suficiente para vivir dignamente y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela con su falsa política socialista porque no es socialista ni desde la A ni en la Z es una política al servicio del capital bueno, mantiene salarios mínimos salarios miserables a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras pero además a los activos a las activas pero también a los jubilados y pensionados que también lo dice la constitución de la República Bolivariana de Venezuela que señala el tema de la seguridad social déjenme buscarlo por aquí creo que es el artículo 86 de la constitución que lo señala pero además de la constitución que la usa mucho en el exterior el gobierno de Venezuela para decir lo maravilloso del gobierno pero no señala que la violenta diariamente pero además de la constitución está el compromiso el presidente Nicolás Maduro el primero de mayo del presente año de reconocerle un bono de 10 mil bolívares a la y los pensionados desde un tiempo para acá de su servicio un bono único que después dijeron que era un bono en varias partes pero ni el único ni en varias partes se ha cumplido cuando el presidente Maduro se lo prometió a los jubilados y pensionados esos 10 mil bolívares eran 2 mil 227 dólares hoy si lo pagara mañana no llegaría a 700 dólares esa es la falsedad del discurso oficial ese es el cinismo del discurso oficial esa es la demagogia del discurso oficial que también queremos denunciar el día de hoy pero no solamente la violación a la constitución que es allí también se ha expresado en la aprobación de la llamada ley antibloqueo que nosotros la consideramos que es la ley de la entrega y el saqueo porque permite violar la constitución a escondidas porque así lo dice esa ley y hablando que lo están haciendo en beneficio del pueblo y también la llamada ley especial de zonas económicas o la ley de zonas económicas especiales también instrumentos al servicio del capital que con un discurso falso con un discurso pseudo socialista nos quieren vender como la salida a la crisis del modo de producción capitalista dependiente venezolano entonces queremos también entonces señalar el falso discurso el cinismo la mentira y la demagogia y reiterar la exigencia del ejecutivo nacional de que esta navidad del año 2022 tomen la decisión que la puede asumir el presidente de la república para que no hayan trabajadoras ni trabajadores presos privados de libertad trabajadoras y trabajadores que han sido detenidos enjuiciados criminalizados por defender derechos esa no es una política que se identifique con ningún principio constitucional es una violación de la constitución y de las normas internacionales navidad sin trabajadoras y trabajadores presos es el llamado y la demanda que sigue haciendo el partido comunista de venezuela que sigue haciendo la juventud comunista de venezuela y que sigue haciendo el comité de familiares de los trabajadores y trabajadoras presas del cual formamos parte con el cual nos solidarizamos y al cual acompañamos en sus acciones por otro lado también el buro político consideró que era pertinente pronunciarnos en rechazo y condena a la llamada ley de prohibición de operaciones y arrendamiento que impide a las agencias federales de los Estados Unidos de Norteamérica y sanciona a todo aquel que desarrolle iniciativa de negocio con el gobierno de Venezuela rechazamos ese instrumento no solo por su extraterritorialidad sino porque significa una injerencia en la vida de nuestro país y a la vez implica que todas esas medidas golpean a nuestro pueblo mientras el gobierno negocia con el gobierno norteamericano con la chebrón etcétera etcétera el gobierno norteamericano en este caso el ejecutivo el legislativo el Senado aprueba un instrumento para seguir presionando al gobierno de Maduro que ya está arrodillado debe ser para que se acuesten el piso y lo deje pasar le hizo todo lo que exija el imperialismo estadounidense el gobierno norteamericano y europeo los gobiernos europeos entonces independientemente de esta conducta entreguista del gobierno del presidente Maduro nosotros condenamos y rechazamos esta ley por lo que significa de injerencia en la política interna de nuestro país y por lo que significa de agresión no al gobierno de Maduro sino al pueblo venezolano porque el gobierno de Maduro a cada nueva acción de presión del gobierno norteamericano sigue soltando la mano yo no sé hasta dónde llegar a soltar por otro lado también consideramos oportuno señalar que un día como hoy cuando se cumple un nuevo aniversario del desastre de Tacoba que algunos recordarán allá en el litoral que produjo decenas de trabajadoras y trabajadores de bomberas y bomberos fallecidos y que fue una demostración de la ausencia de prevención de las medidas de prevención es la oportunidad para expresar nuestra solidaridad con los cuerpos de bomberos pero a la vez denunciar que hay una crítica situación en los centros de trabajo como consecuencia de que el INSACEL que es una construcción de la ley orgánica de prevención y seguridad laboral hoy no cumple su papel y como todo el ejecutivo al servicio del capital y en particular al ministerio del trabajo a eso de verdad no se le debe seguir llamando ministerio del poder popular una aberración a ese ministerio del trabajo hoy el INSACEL sirve eso para conectar todas las acciones que desde el sector patronal público y privado se cometen contra la salud y la vida de los trabajadores y la trabajadora alertamos a las trabajadoras y a los trabajadores sobre esta realidad que se está viviendo en los centros de trabajo y la necesidad de defender el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a la seguridad social el derecho a la seguridad en los centros de trabajo la aplicación consecuente de la LOXIMAT es una demanda al gobierno venezolano y es una necesidad de levantarla como bandera como lo hacen distintas organizaciones hoy entre ellas el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora las compañeras y los compañeros de la Central Unitaria Trabajadora de Venezuela la UTV y otras organizaciones sindicales es necesario levantar la defensa de la salud la defensa de la prevención en los centros de trabajo como una bandera y una reivindicación para garantizar la vida y la salud de las trabajadoras y los trabajadores por último también el buro político consideró analizando el contexto internacional expresar nuestra solidaridad con el pueblo las trabajadoras y los trabajadores el campesinado las poblaciones indígenas del Perú que hoy se movilizan exigiendo respeto a sus derechos democráticos respeto a su decisión de elegir un presidente del signo que sea en este caso la exigencia de disolución del Parlamento y de convocatoria de una constituyente como medidas que demanda el pueblo peruano sus trabajadoras y sus trabajadores y que significarían vías de salida a la crisis política existente que es producto en primer lugar según nuestra apreciación de la acción permanente y sistemática de los grandes grupos económicos locales y transnacionales peruanos y de las expresiones políticas que dominan el Parlamento de sabotaje constante del gobierno de Pedro Castillo pero también hay que decirlo también es producto de las inconsecuencias del gobierno de Pedro Castillo que no cumplió el programa que le prometió al pueblo peruano y en vez de sostenerse en la lucha del pueblo peruano empezó las negociaciones palaciegas con el gran capital y con sus expresiones políticas debilitando la fuerza de su gobierno y el apoyo de masas que tenía aún así desde el Partido Comunista de Venezuela ese aún así no es necesario realmente porque nuestro mensaje es al pueblo y a la clase trabajadora peruana al Partido Comunista del Perú Patria Roja y al Partido Comunista peruano a las organizaciones sindicales como la CGTP y otras que en la calle hoy están combatiendo en defensa de los derechos democráticos en los defensas de los derechos del pueblo del Perú para ustedes camaradas para ustedes trabajadores y trabajadoras del Perú para ustedes pueblo peruano pueblo de Mariate el saludo y el mensaje solidario del Partido Comunista Nústrato 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 de los derechos Gracias.